Buenos días y muchas gracias, alcalde. Visitamos hoy el programa de Conciliamos, uno de los programas de los que nos sentimos de conciliación, de los que nos sentimos más orgullosos en la consejería. Más de 16.000 familias las que han sido atendidas a lo largo del año pasado a través de las diferentes líneas de conciliación que ha puesto en marcha la consejería. Programa Conciliamos, los programas Crecemos, la nueva línea que sacamos para ayudas de guarderías, para financiar las guarderías a las familias, o las reducciones y las excedencias de jornada. En concreto, el programa Conciliamos atendió el año pasado a más de 6.000 menores en toda la comunidad. Un esfuerzo, especialmente en las circunstancias tan difíciles en que nos encontramos el año pasado, ampliamos hasta los municipios de 3.000 habitantes, redujimos el número de niños en esos grupos hasta 8 niños como mínimo para que pudieran salir en los municipios más pequeñitos, como Arevalo o otros municipios intermedios, entre 3.000 y 20.000 habitantes. Ampliamos el programa a las tardes y ampliamos el programa en agosto. Y esa es la línea en que queremos seguir trabajando. Queremos seguir facilitando la conciliación, queremos apostar por la corresponsabilidad de las familias, queremos apostar por nuestro medio rural. Entendemos que estos programas, el Conciliamos o los Crecemos, que se desarrollan con niños de 0 a 3 a través del Acuerdo Marco, en colaboración con las diputaciones provinciales, son básicos y son necesarios para fijar población en nuestro territorio. Por eso estamos trabajando este año para que a lo largo del mismo podamos extender el programa. Conciliamos a todos los municipios de nuestra comunidad que lo soliciten, a todo el territorio rural de Castilla y León. Eliminaríamos el límite de los 3.000 habitantes y reduciríamos el número mínimo de niños hasta 5 niños para ayudar a fijar población y para ayudar sobre todo a conciliar a las familias que viven en este mundo rural, para apostar en definitiva por nuestras familias y por nuestro mundo rural. Creemos que es uno de los programas que mejor resultado tiene. En Ávila hay ahora mismo dos conciliamos, uno en Ávila Capital con 40 menores y otro aquí con 20 y es la línea en la que queremos seguir trabajando, apostando por los programas de conciliación, apostando por las líneas que ayuden a las familias a esa corresponsabilidad, a esa conciliación.